Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Listos para escuchar algunos mitos y verdades en la medicina? Gracias por todo lo que me escriben. Vamos a contestarles. La primera de ellas me dice, mito o realidad que elevar la cabecera de la cama reduce las probabilidades de tener acidez estomacal durante la noche. Esto yo creo que está mal redactada la pregunta. No sé si te hayas referido a que si reduce la posibilidad de reflujo y esto la respuesta es sí. No de acidez en el estómago, sino de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque si tú elevas la cabecera de la cama y hay líquido, es más difícil que vaya en contra de la gravedad. Entonces es una de las sugerencias que le damos a todos los pacientes que tienen reflujo, sobre todo en la noche. Luego me dicen, mito o realidad que un chocolate de menta después de la cena ayuda a conciliar el sueño. Esto nunca lo había oído, pero no hay ninguna base fisiológica para que exista esta relación con el chocolate de menta. Si no, toda la gente que tome menta estaría dormida. Imagínate los marroquíes que toman té de menta todo el día. Lo que sí es que tomar un té siempre es como que relajante mientras no sea un té negro y te puede ayudar. Mito o realidad que te puede dar migraña si te falla la vista. Estos son dos conceptos diferentes. La migraña puede hacer que te falle la vista, que te moleste la luz, se llama esto fotofobia, que veas puntitos. Pero si tienes una alteración neurológica, también puede hacer que te cause una alteración a nivel visual. Esto no quiere decir que una condición sea dependiente de la otra o indispensable para que ocurra la otra. Son dos cosas diferentes que pueden compartir sintomatología. ¿Es mito o realidad que si estoy tomando antibiótico y bebo alcohol, se corta el efecto? Esto ya me lo han preguntado muchas veces. Lo ideal es que cuando tomes antibiótico, no tomes alcohol. Existen algunos antibióticos en los cuales el alcohol está total y absolutamente contraindicado porque no solo se corta el efecto, sino que te puede dar efectos colaterales muy adversos, inclusive severos y peligrosos hasta llegar a convulsiones. Entonces, ten mucho cuidado. Mito o realidad que las pastillas para bajar de peso provocan infartos. Aquí mi pregunta a quien me haya mandado este mito o realidad es ¿cuál pastilla para adelgazar? Existen muchas de ellas. Lo ideal es no tomar pastillas, lo ideal es bajar de peso llevando una alimentación adecuada y haciendo ejercicio. Pero a las gentes que le dan anfetaminas o tiroides que están muy acelerados, esto puede aumentar tu frecuencia cardíaca, puede aumentar tu presión arterial y estos sí son factores de riesgo para un infarto. Y esto es todo por hoy en los mitos o realidades y nos vemos a la próxima. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!